Te presentamos este modelo Hisense, con el que podrás ahorrar energía mientras disfrutas cuidando el planeta. ¿Te imaginas que entre todos hacemos de este un mundo mejor? Con 9 kilos de capacidad y 15 programas de lavado, este modelo se convertirá en un imprescindible en tu hogar. Además, tiene una eficiencia energética A+++, que te ayudará a reducir el consumo eléctrico generando un mundo más sostenible. El diseño de su tambor en forma de copos de nieve hará que te beneficies de unos mejores resultados de limpieza, protegiendo tu ropa en todo momento. Su función de lavado superrápido 15 te permitirá tener tu ropa perfectamente limpia en tan solo 15 minutos. Y con el de limpieza del tambor podrás mantener tu lavadora en las mejores condiciones, limpiando y desinfectando profundamente el tambor y las partes internas a 95 grados. Te recomendamos ejecutarlo al menos una vez al mes. Por otro lado, su opción de finalización diferida podrás utilizarla cuando prefieras, por ejemplo por la noche o cuando estés trabajando. Además, su opción de bloqueo infantil hará de tu hogar un lugar más seguro para los más pequeños, ya que la puerta y los botones no responderán cuando estos la toquen. Por si todo esto fuera poco, su sistema de autodiagnóstico detecta automáticamente el uso incorrecto o el mal funcionamiento mostrándote un código de error en la pantalla. Solo busca el código de error en el manual de usuario para obtener la mejor solución. En la Casa del Electrodoméstico nos comprometemos a llevarte de la mano hacia un futuro mejor. ¡Y tú, te comprometes!